Bienvenidos y bienvenidas a 24.7 edición de lujo con HAF y las preguntas arrancan así. Viajaste por el país y también por el mundo. Sí. ¿Qué es lo que hace a Mendoza tan especial y única? El sol y las montañas hacen el lugar más hermoso y más cálido para estar. Conectado con eso, lugar que todo argentino debería conocer en Mendoza. Dique Potrerillos. Es una belleza. Entrás por el puente y cuando ves todo es mágico. Mendoza es lo más hermoso que existe. Ya lo vamos a hablar y lo puedan ver en el próximo video porque Mendoza siempre para mí me pareció como una provincia demasiado blessed. Mucha blessitud he recibido Mendoza. Ahora lo vamos a hablar. Pero bueno, ¿qué fue lo más estresante del ascenso a la FMS? Quizás una vez que tuve que hacer tiempo estando un mes en Buenos Aires para competir y yo no estaba acostumbrado a todo ese ritmo de gente y todo. y eso fue como lo que más me dolió, por así decirlo. El hecho de estar lejos. ¿Vehículo preferido para transportarse en distancias cortas? Caminar. No existe nada más bendecido que caminar. Adhiero. ¿Algo que consideres sobrevaluado del freestyle? El doble tempo. ¡Oh, shit! La aplicó de una. Bueno, vehículo preferido para transportarse en distancias largas. Muy largas. Mirá, tengo un problema y es que es muy largo el trayecto, pero es muy God y es el tren. Pide a Argentina que se reactiven los trenes. Sí, hice el viaje hasta justo de Arak y fueron 22 horitas más o menos. ¡Uf! Pero estuvo increíble. Cuando pasás por la, por la Picasa, por la laguna de la Picasa, por arriba el tren, hermoso. Soltando datas sin parar. ¿La batalla escrita de tus sueños sería contra...? ¿Qué pregunta? 24-7. Contra el Deto. ¡Oh, shit! ¿Qué se siente que para otros raperes de tu provincia vos un poco seas su representante? Se siente bonito, se siente hermoso, pero lo que me gusta de mi provincia es que hay mucho reconocimiento entre todos y todas y como que no soy yo solo, digamos, sino que somos varios. Por ejemplo, Beat, que es una rapperaza. Por ejemplo, el Breaking se está uniendo mucho con el rap, con el freestyle y hay muchos exponentes desde ese lado también, que son épicos y épicas. Así que hay varios. ¿Un libro para recomendarle a la gente? La Biblia. ¡Oh, shit! Nice. ¿Casaca de fútbol preferida, Jaf? Uf. La del Pincha del 2006, la que tiene el Viecker. ¡Sí! ¿La tenés o no? ¿O hubo una parecida? La perdí, lamentablemente. Vuelva en la casaca. O la de Holland, perdón. La de Holland también suena hermosa la de Holland. ¿Cuál es tu concepto de estar pegado? Yo me considero que estoy pegado en este momento porque vivo con mis amigos y cada día que me levanto tengo tiempo para desayunar. ¡Uh! Altísimo. ¿Qué freestyler fue tu mejor rival? ¿Cuál es tu batalla en la que hayas participado favorita? La que más disfrutaste. Contra ZZ en la última red. Me sentí muy feliz. Estaba mi papá, así que goce por eso. ¿Y después te entrevistamos? Y después me entrevistaron. ¡Oh, shit! ¡Increíble! Si te nombro a Klan, ¿qué es lo primero que se tiene en la cabeza? Respeto. ¿Cuál es tu batalla en la que no hayas participado favorita? Tengo una que una vez busqué Rap Mendoza y fue la primera batalla que vi y era Sub vs. Nato en 2012. Un shoutout para Sub, bien ahí. Otro para Nato. Otro para Nato. Top 3 de lo que podríamos denominar como nueva generación de freestylers para vos. Tres freestylers de la actualidad que te gusten mucho. Jesse Pungas es mi preferido de la historia. Lamentablemente siento que ha dejado la vara muy alta en todo lo que refiere a lo que me hace sentir cuando lo escucho rapear. Alcoy es otra persona que hace unas cosas de otro nivel. Y esta persona no la conocen, pero para mí es la persona más mágica que es Owen, de Tucumán. ¿Yo lo conozco de Owen? ¿Sí? Sí, lo tengo. Lo que rapeé a Owen. Poniendo las fichas ahí. Qué felicidad poder hostearlo a Jesse Pungas y a Huff durante esta temporada inmensa. Oh, shit. Lo mismo digo, mi loco. ¿Qué es lo más bilardista que viste o viviste en una batalla de freestyle? Creo que todo lo que se relacione con Nysta. Muy bien. No, amigo, es el mejor recorte de la historia del mundo. Córtenlo acá, por favor. Esto fue representar Hip Hop. Ay, por favor. Espectacular. ¿Querés aclarar por qué? ¿O con eso alcanza? No, no se falta. Espectacular. Amigo, color de uñas más flama para estar ahí, bien estético. Negro con dorado. Negro con dorado. Sí. ¿Qué celebridad te interpretaría en la película de tu vida? Uy, uy, uy. De la Serna. Bien, muy bueno. Si Huff sacase un disco, ¿cómo se llamaría? Dique Potrerillos. Oh, me gusta, amigo. Flexin, Flexin en Potrerillos. Una problemática que veas en el Hip Hop de la que mucho no se habla. Siento que sí se habla, pero se tiene que seguir hablando más sobre los haters. Yo no hace tanto que los descubrí como tal y pa, duelen, duelen bastante los locos. Son como una pequeña bacteria ahí que te pica y te sigue rascando, es como fuerte. Tenemos un episodio dedicado a temas más de salud mental y de interpretar esas cosas, pero... Sí. Amigo, con calma, ¿no? Con calma. Ni cabida, la gilada ni cabida. Sí, lo que veo loco de eso es que hay mil comentarios buenos y positivos, pero al que lo interpela uno es el doloroso. Es que eso también es lo que se habla, te dicen 100 cosas buenas y una que quizás no querés escuchar o no esperabas y cómo te quedás con ese uno en vez de con 100. Bien, pero también es parte del entrenamiento, considero yo, mental, espiritual de cada uno. Esta carrera funciona, digo, nunca no existieron, por así decirlo. Entonces, como hay que aceptarlos y dejarlos ser. Sí, sí, cuesta, pero sí. Tenía una, pero dado lo que hagamos hablar, la voy a cambiar. No, no, te voy a hacer esta. O sea, si pudieses hablarle directamente, como tenés ahora una cámara delante, a un hater que te haya hecho doler en estos últimos días, ¿qué le dirías? No seas boludo, disfrutá un poquito más de esto, que todo lo que lo hacemos lo hacemos con mucho amor, así que no seas tontito. Sí, es que muchas veces también sucede que quizás un, o sea, Juli después escucha este mensaje. Y se siente recopado. No, disculpá, Hample, soy re fan tuyo, la rompés. Y es como, son recursos que tienen a veces desde internet como de llamar la atención o de sobresalir. Si estoy viendo en todos los videos, son todos comentarios buenos, bueno, tiro uno malo que sobresalgo. Mil veces pasó que quizás yo nunca respondo a nadie, ¿viste? Y tampoco es que reciba realmente como mucho hate, pero a veces en los debates de los videos, no, que Tupac no es el mejor, que... Entonces a veces como digo, bueno, vamos a aplicar ahí una ninja. A veces que no me agarran como tan buda ni tan meditando ese día y decido responder. Porque después te piden disculpas, no, Plusito, sos un capo. Yo nunca me voy a olvidar de mi primer hater. Yo estaba en una 3 vs 3 de team con clan y con dam. El dam de 2018, más o menos 2019. Yo estaba re contenta con esa situación. Y entro a los comentarios de YouTube, y aparte había rapeado re bien. Y había uno que decía, esa mina, desde acá le huelo el olor a chivo. ¿Cómo sabes que tengo olor a chivo si es un video? Y pues te estabas rapeando todo, asumieron que estabas chivando una mocha. No, pero ahí eran ganas, amiga. No, algo que me parece... Yo cuando trabajé con vos y con Dem, amigo, yo les contestaba a todos. Desesperado estaba. Entraba a los videos de YouTube, cada persona que me ponía algo, le contestaba. Con buena onda siempre. Y cuando era más agresivo, siempre era más como, bueno, te mando un abrazo. Espero que estés muy bien. No, si a la gente que tiene como así un problema interno y lo quiere exteriorizar agarrándosela con otro, le tenés que mandar eso. Amor, bendiciones, salud, que estés contento, pues. Lo que sí, nos hago a todos una pregunta. ¿Por qué no podemos ignorarlo? Quiero decir, yo particularmente en un momento como dejé de conectarme con eso. Como no busco comentarios, si publico, o sea, si veo algo que incluso me hace mal, intento, literalmente, lo saco, lo bloqueo, pongo como lo evado, ¿no? Intento hacer como que no existe. Pero siento que, sobre todo a chicos y chicas más chicos que yo, y cuanto más chicos creo que más les cuesta hacer como oídos sordos, o como si eso no existiera. Y como que realmente van a chequear, a buscar, a leer. Como hay una cosa medio de ir a, no sé, como destruyéndose uno mismo, pero a la vez medio una adicción. A mí personalmente me pasa de que yo entro a los comentarios de YouTube a buscar el blessing. Entro a buscar el amor, entro a buscar a ver quién dice en qué estuve bien, o si hay una crítica constructiva del freestyle, trato de tomarla, ¿viste? Porque a veces está bueno el feedback y te cruzas ahí con el todo mal, ¿viste? Y a mí personalmente me hiere a la persona vulnerable que lo está dando todo por esto y que dice, brother, yo me viajo de Mendoza a Buenos Aires en bicicleta porque me gusta rapear y me tengo que encontrar acá, ¿entendés? Es eso, ¿no? Un poco. Sí, a mí este último, el que lo nombro, me interpeló porque fue la primera persona que se metió a mi mensaje directo a bardearme directamente. Ah, te mandó un mensaje directo, no era un comentario. Sí, sí. Ya, re intenso. Y entonces fue como, uf. La toxicidad. Pero bueno, siempre van a ver. La toxicidad es tanta. Claro, quieren llamar la atención. Yo la verdad como no entro mucho ni a los mensajes ni nada, sí, en los mensajes directos mandan todas cosas copadas. Y también entendiendo siempre que puede existir de que a uno no le guste como rapeas o que no le guste tu contenido o algo. Y también digo, hoy en día es más fácil que nunca. No es que salís en un canal y le ocupás dos horas de la transmisión. Hacés así con el dedo y lo pasás. Digo, gastarte la energía de escribir algo para esa persona, digo, es la misma energía que podrías utilizar para mandarle un mensaje a un amigo, una amiga, a un ser querido con algo lindo. Pero bueno, allá vos, porque estás invirtiendo tu tiempo en la negatividad en vez de en lo positivo. Te guste o no te guste como rapea Huff, la sigues rompiendo estando en todos los eventos y viajando y todo. Pero bueno, también es como mucho trabajo personal y desarrollo mental, cuestiones de la seguridad, creo yo. Yo soy malísimo, no sé, mirá, acá es nube, está haciendo la seña de Douglas. Para mí eso ya está recopado, para vos es malísimo. No lo mires. La mocha está triunfando. Me queda la última de las 24. Creo que esta es la 23 y a vos la 24. No, no, si no, le sumo a otra. Sí, no pasa nada. Dice, ¿cuál es la enseñanza más reveladora que te dio el hip hop hasta el momento? Creo que el hecho de entender una pasión o de entender como el amor hacia algo es lo que más me ha dado. Vamos, el hip hop. Y acá la última que tengo es artista preferido que no sea hip hop. El Lorenzo Pá, hasta lo tengo tatuado. ¿Quién es el Lorenzo Pá? Es un artista de Mendoza que me encanta totalmente, si lo pueden buscar. ¿Es artista gráfico, rapero? No, músico. Músico. Sí. Shout out para Lorenzo Pá, de representar hip hop. ¿Fue muy difícil estas 24 preguntas? No, me encantaron. Un poco desprevenido. Me encantaron. Pero para conocerte más en profundidad, ya la carrera ahí de rapper, sabemos que la estás rompiendo constantemente de hace tiempo. Vamos a ir más a lo personal. Ahora tocan las 7 curiosidades de Half por Half. Me encanta esto de que ellos nos cuenten. Estuvo re difícil cuando tuve que preparar las mías. No sabía mucho qué decir. Las aprecian, las escribimos. Las preparé mientras me comí unos fiditos antes de venir. Rico. Ah, se las prepara. Me las prepara. Batalla se escrita. Bueno, soy hermano mayor, hermano menor y hermano del medio a la vez. Y esto va porque de parte de mi papá tengo dos hermanas menores que no son hijas de mi mamá. De parte de mi mamá tengo dos hermanos mayores que no son hijos de mi papá. Y tengo dos hermanastras, una mayor y una menor, que no son hijos de ninguno con las que he convivido ese año. Así que en cada casa que me tocaba estar, y con ninguno comparto los mismos padres. Era, tenía un rol de cara. Ah, no, una locura. Alta curiosidad. Te pregunto cuál es el rol en el que más te gusta. Digo, yo solo soy hermano mayor. Consentidor de hermano menor. Me gusta más el de hermano mayor. Ah, bueno. ¿Vos qué sos? Hermano mayor o hermano menor. El medio. Vos sos del medio. Yo también soy hermana del medio. Los eternos postergados. Próxima curiosidad. Cuando a mi abuelo le dio Alzheimer, me bautizó con el AKJ de Juan Carlos. Así que me dijo Juan Carlos por mucho tiempo. Y fui Juan Carlos por mucho tiempo. Represent. Te podrías llamar el primer disco Juan Carlos también. Uf, sí, muy bueno. Sega. Pero bueno, hay algo ahí. Julián, Juan. Es verdad. Sí, yo pensaba como, ¿y habrá algún pariente que le haga recordar? Pero no, no existía el tal Juan Carlos. No, o sea, te bautizó. Te re bautizó. Sí, me re bautizó. Estoy teniendo últimamente como el hecho del paso del tiempo, como la charla esa y el pensamiento. Y el ver bailar a viejitos me hace llorar. O me hace emocionar. Como te digo, uf, tienen vitalidad aún cuando te la quitan. Gran observación. No. No, no lo pongamos porque terminamos llorando todos ahora. Ya estoy con el tiempo también ahí en una. Llorar Hip Hop, el podcast de la cultura. Le tengo mucha fobia a los perros. Más que nada a los perros grandes. Jódeme. Si veo, por ejemplo, voy caminando por la calle, veo un perro, me tengo que cruzar de vereda, dar la vuelta a manzana. Me encantan los perros, una vez que les hago cariño. Está todo bien, claro, claro. A mí un perro me sacó un pedazo del dedo. Tengo un dedo por un cuarto. Está la gente del chat, me falta. Espectacular. Me lo mordió y me falta un pedazo. No le cuento mucho a nadie, pero yo también le tengo miedo. Estás en todas las minorías. Te lo juro. Bueno, cuando salgo a hacer dedo a la ruta, me llevo algún libro de la facultad y me hago el que estoy estudiando para que me vean como un estudioso y me levanten más rápido. Técnicas de marketing. ¿Qué estás estudiando? No, no estoy estudiando. ¡Espectacular! No, no te amo, Jaf. Te amo. Es un reflejo en la sociedad en la que vivimos. Hay que estar pillo para verlo. Para ver ahí el gag del sistema. Sí, para el mundial. Jaf, quiero que sepas que entre tus datos curiosos que nadie sabe dos podrías haber puesto Salvea Faculós de la Policía. Ah, ahora vamos a pasar esa anécdota. Para el mundial, el partido contra Australia, teníamos que viajar con Dibuc a San Juan y no teníamos plata. Así que le dije, bueno, hay que ponerse la camiseta argentina. Si no te levantan con esto hoy, hay chance. Y nos levantaron. Todas las técnicas. Bueno, a ver. Ah, en los cumpleaños de mi familia, siempre pasaba que se ponían a cantar folclore, algunos tocar la guitarra, otros la que en la traversa. Y yo me sentía relegado. Me sentía el sin talento. Porque todos hacían algo. Hasta que encontré el rap y dije, bueno, tengo como portar un poquito en que soy. Claro, y ahora todos mirándote a vos y lo bien que estás acotando. Así que cambia. Y la última es que me sé tirar pedos con nueve partes del cuerpo. A ver, axila me imagino que es uno. Axila. Tengo mano ahí, acá. Uh, ese. Tengo cuello. Tengo ojo. No puedo creer, amigo. Tengo costilla. Y después los otros están como más abajo y más abajo. Es muy divertido. Es el dato más blecente que nos han compartido, amigo. Huff es 24-7. Siempre. Siempre. Dejen sus comentarios, sus preguntas y mucho amor para Huff. Altísimo 24-7. Ya está como rankeando muy arriba entre los primeros. Tata, te amo, pero la rompió.